Si, rey Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré o hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potesad Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré o hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Yeah Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potesad Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú 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 Y lo decimos Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potesad Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potesad Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Grande eres tú Tuyo es todo imperio, toda gloria y potesad Y lo decimos Y lo decimos Y lo decimos Y de tu poder Grande eres tú Y lo decimos